Bueno, tenemos aquí unos invitados especiales, el director de espacios públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional, nuestro gran amigo, ¿verdad? Aníbal. Aníbal, que también a su vez quiere presentar a su co-invitado. Aníbal, buenas noches. Aníbal Díaz con nosotros, Aníbal, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos los amigos televidentes, a ustedes, a esta gran familia de SDN, pues, como en ocasiones anteriores, la alcaldía ha dispuesto, ha activado el Comité de Emergencias de la Ciudad de Santo Domingo, y en ese propósito, pues, convocamos a todos los organismos que convergen en esta unidad. Hemos dispuesto medidas, pues, idénticas a las que hicimos en ocasión de IRMA. Hemos encontrado la ciudad, pues, como habíamos tenido una serie de medidas que ya habían sido tomadas, ha sido mucho más, pues, el héroe. Las medidas de acondicionamiento y de prevención, mitigación de lo que pueden ser los efectos ya de María, y en función de eso, hemos estado desarrollando, desde tempranas horas de la mañana de hoy, las iniciativas propias de este plan. En esto ha participado, encabezado, obviamente, por el alcalde de Santo Domingo, David Collado, así como la Asociación de Hoteles de la Capital, Roberto Enríquez, el propio CONED, Salud Pública, igualmente Indotel, Edenor, Edesur y Edeste, que tiene una parte del manejo y distribución de energía de la ciudad capital. En ese propósito, Félix, pues, también Catherine, hemos querido también, pues, unificar criterios y que la gente pueda también compartir algunas ideas de lo que va a ser todo el manejo que tiene la unidad y el cuerpo de bomberos de la ciudad de Santo Domingo, y por eso también quisimos, pues, participar junto con ustedes y nosotros al Coronel del Rosario, que es el jefe de los bomberos de la ciudad de Santo Domingo. Coronel Rafael del Rosario, que fue los bomberos del Distrito Nacional, gracias por estar con nosotros también. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, para nosotros es un gusto tenerlos a ambos acá en el estudio. Quiero preguntarles por qué ha sido más fácil, sobre todo, cuáles han sido las tareas. Evidentemente, tuvimos el paso y la alerta del huracán Irma hace apenas una semana. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer? También hay que decirlo. Por ejemplo, si hace una semana se recogió basura, se hizo limpieza de árboles, ¿cuál fue el impacto en apenas una semana? Porque podría ser mucho o poco, según con el ojo con que se vea. Pues bien, continuamos esas labores. Habíamos tenido, previo a lo que fue con Irma, habíamos estado preparando los inbornales, que es parte de lo que hace que se llenen y se aneguen las calles. Continuamos esas labores. Inmediatamente transcurrió, cesaron los efectos de Irma. Pues continuamos esas labores, podando los árboles del centro, el cárculo urbano de la ciudad, así como también todo lo que tiene que ver con la prevención en zonas muy particulares de la ciudad de Santo Domingo, como es el caso bien vulnerable de la Ciénaga. En ese sentido, por eso, ya habíamos continuado todo este proceso y aun cuando ya los suelos han tenido más agua, sin embargo, la parte de adecuación, de prevención, ha sido pues mucho más fluida. La parte también de las construcciones, sobre todo en el casco urbano. Eso es importante, Aníbal, el tema de las construcciones, porque hay construcciones a todo nivel en la ciudad, ¿verdad? Hay un proceso increciendo, hay mucho activismo en este ámbito, pero hay medidas que no se toman en cuenta cuando nos azota o se avecina, o ahí está la amenaza de un fenómeno natural, como por ejemplo, como el de María. Entonces, las empresas constructoras no toman las medidas de rigor y de repente abandonan el espacio, abandonan el área de construcción y dejan a la intemperie... Ahí están las grúas, ahí están las paletas, ahí están todas esas cosas. Eslates, tubos, clavos... Todo eso puede volar. Todas esas herramientas que se convierten en un momento como este en proyectiles de dimensiones, ya tú sabes, que podrían hasta quitar vidas. ¿Qué han hecho ustedes como ayuntamiento? ¿Qué ha hecho el Cuerpo Bombero? ¿Una labor de supervisión? No sé si esto es lo más adecuado, porque quizás digan que sí, pero ¿hasta qué nivel puede la ciudadanía depositar la confianza en ustedes en que cuando un fenómeno natural nos afecte, estas áreas, estos espacios, nos constituyen un peligro para la ciudadanía? Las diferentes direcciones internas de la alcaldía, gestión ambiental, aseo urbano, espacio público, pues han trabajado en la prevención, precisamente en ese aspecto de montar los andamios que tienen las estructuras que pueden verse en la construcción, así como remover todo ese tipo de escombros que naturalmente se va en la dinámica de construcción, pero fue altamente propositivo el operativo de prevención. Como ya veníamos haciéndolo, reaccionaron a tiempo. Incluso pueden ver muchas de las estructuras de vallas de exterior fuertes que hemos tenido en los paños colocados. Las asociaciones de vallas respondieron al llamado de la alcaldía y la verdad es que... ¿Ya las habían instalado y las desinstalaron? Correctamente. Fue un trabajo sumamente intenso y la verdad es que han colaborado bastante. ¿Cuál es la línea? Han ganado las empresas de mantenimiento, al parecer, en estos días. Eso es seguro. Aníbal, en estos días nos comunicó... Recibimos una denuncia y ahora luego te voy a decir la empresa que precisamente dejó a la intemperie todo este tipo de herramientas que, como te dije, se convierten en elementos mortales. Proyectivos. Exacto. ¿Qué línea de denuncia tienen ustedes? ¿Qué departamento? ¿A quién llamar en el Ayuntamiento del Distrito Nacional? ¿Qué garantice una respuesta efectiva e inmediata y que este llamado no quede en el vacío? Porque esto puede afectar, esto puede de verdad traer consecuencias muy trágicas si no se le pone la atención. O sea, en medio de Irma, un grupo de médicos me llamó la semana, en el momento del huracán, ¿verdad? Y pusimos la denuncia y nadie reaccionó, ni del cuerpo de bomberos, ni del ayuntamiento. En Twitter le puse mención a todos y se dieron el lujo de no responder ese llamado. ¿Qué? ¿No tienen ustedes... ¿A dónde se puede llamar? ¿No tienen ustedes en las redes, en un community manager? Por lo menos den algo, que alguien que la ciudadanía se sienta protegida por ustedes y que de verdad que se sienta en confianza. Mire, decía esta mañana el presidente de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, Roberto Enrique, que por vez primera la ciudad de Santo Domingo ha experimentado lo que ha sido un comité de emergencias del Distrito Nacional, en el que está involucrado Defensa Civil y todo lo demás Cruz Roja y organismos que tienen que ver con mitigación y combate de desastres. En cuanto a la labor preventiva, se ha sido altamente exitoso. Evidentemente, eso no quiere decir que el 100% de la dinámica de construcción va a ser removida. Para esos casos, en cuanto a lo que tiene que ver con ese capítulo muy particular, Espacio Público está llamado a atenderlo. Se colocaron publicidad muy enérgica en cuanto y tanto se refiere a las sanciones que va a establecer la alcaldía con alguna que otra empresa que haya emperado a ese llamado y que obviamente haya dejado esto. Como bien usted ha dicho... Una línea de denuncias, Aníbal, que tenga usted. En principio, como estamos trabajando en coordinación con el COE, pues a través del 911 y luego se va discriminando la información. También hay un flyer para que nos ayude, José Ramón, colocarlo en el que tenemos ahí los números directamente de la alcaldía. Y ya para la parte posterior, lo que tiene que ver con el manejo de la crisis propiamente, compartir con el Coronel del Rosario. Yo quería preguntarle algo específicamente al Coronel del Rosario, jefe de los bomberos del Distrito Nacional, porque me pareció bien particular. Recibí un correo, Coronel, en el que una compañía de mantenimiento decía algunas indicaciones, sobre todo para el manejo y uso de los ascensores. Algo tan básico como los ascensores, por ejemplo, en la capital. En caso de que hayan inundaciones urbanas que todavía estamos en unas horas cruciales, pueden ocurrir en las próximas horas inundaciones urbanas en la capital. ¿Qué ocurre con los ascensores? Habían ahí unas disposiciones que hablaban de apagarlos, de estar muy atentos, de que la gente se fijara que abajo no hubiese agua. Explíquenos usted, por favor, qué se puede hacer y qué se debe hacer. Bueno, en caso de inundaciones en un edificio de gran densidad, usualmente es recomendable, cuando en casos así, de no utilizar los ascensores. Por eso mismo están diseñadas las escaleras de emergencia o de servicio. Son mecanismos que fluyen y trabajan con energía. Entonces, la energía y el agua no son muy buenos amigos. Entonces, se recomienda simplemente que en casos así, uno debe de suprimir el ascensor y bajar por las escaleras. Quizás sean buenos amigos, los que no son amigos de nosotros, porque se pueden unir esas dos aguas y a quien le perjudica al ente humano, ¿no? Las autoridades están haciendo su trabajo. ¿Cómo evalúa el jefe del Cuerpo de Bomberos el trabajo no del Cuerpo de Bomberos, sino, por ejemplo, del Comité de Emergencia? Usted que forma parte con relación a jornadas anteriores. Vamos en el mismo nivel, vamos avanzando. ¿Qué debilidades, qué fortalezas puede compartir con nosotros en cuanto a los trabajos actuales y los trabajos anteriores, pero inmediatos? Sí, siempre se avanza porque se aprende siempre de las fallas, de las debilidades anteriores. En este caso fue lo mismo de Irma, esa experiencia y esas debilidades que tuvimos, ahora mismo lo que hicimos fue un simulacro de aprendizaje en lo adelante. Ahora mismo lo que hicimos fue prácticamente mantener el mismo, a la misma calidad, a la misma decisiones, a la misma ejecución con este evento porque prácticamente estamos diseñados y estamos formados para todas las emergencias corregirlas, evitarlas y mitigarlas. Ese es el fuerte de nosotros y es la vocación de nosotros. General, ¿cuántos efectivos del Cuerpo de Bomberos están operativos en este momento para atender una posible emergencia? En este momento cuando se activa la alarma de emergencia estamos ahora mismo contamos con 205 hombres totalmente entrenados para combatir y mitigar este tipo de eventos. Tenemos 15 estaciones diseminadas en todo el área de los 92 kilómetros cuadrados que corresponde al Distrito Nacional más uno en cuartel general. ¿15 estaciones bien, bien, bien dotadas? Prácticamente bien dotadas. Bien, bien, bien. Bien dotadas. Bien dotadas. Sí, bueno, porque... Más tenemos el cuartel general que es donde es el centro donde se mandan todas las... donde se mandan todas las órdenes decritas y sostenidas para las 15 estaciones. Coronel, perdón, Félix, según su experiencia, Coronel, en estas horas cruciales en las que nos estamos preparando para los posibles efectos de este huracán, ¿cuáles son las previsiones de último minuto que la gente debe tomar y cuáles son las emergencias, los primeros auxilios que la gente puede dar, además de, por supuesto, llamar a los números de emergencia, al 911, en el sentido prioritario de los casos de huracán? Bueno, lo básico es el tener el ante, el presente y el después de la emergencia. Usualmente estamos entrenados para el ante que es simplemente coordinar, eventual, los controles, ajustar con qué contamos realmente para enfrentar la dicha emergencia. el delante y el después prácticamente es la experiencia acumulada que nos sirve de retroalimentación para un futuro. Las zonas más críticas, más vulnerables de la ciudad de Santo Domingo que durante Irma y ahora, con María, han tenido que operar y visitar y donde han tenido que rescatar o por lo menos trasladar personas, albergues, ¿cuáles son siglas más fuertes? En una sintonía con lo que tiene que ver con la planificación que hace el COE, recuerden que nosotros estamos actuando en coordinación con el COE sin protagonismo sino sirviendo horizontalmente en un esfuerzo de ciudad para colaborar en mitigar y prevenir y sobre todo salvar vidas. En ese sentido, pues la institución número 3, barrios muy particulares como la Siénaga y toda esa ribera fueron visitados de manera personal por el alcalde de la capital que estuvo allí en las horas de la tarde durante las 3, 4, 5 de la tarde pasó horas allí convenciendo, generando, asociando con la gente un nivel de calidad de entender que la vida humana está por encima de los enseres particulares y en ese propósito logró convencer a una gran cantidad de personas y de hecho la alcaldía ha habilitado dos albergues especiales en adición a lo que tiene el COE que es el que está funcionando en la funeraria y el que está funcionando en el cuerpo, en el cuartel de bomberos también de la Siénaga con todas y cada una de las condiciones propias de esta situación comida, colchones y todo lo que es también la seguridad que está a cargo de la policía municipal de igual manera como lo hicimos en la ocasión anterior la alcaldía va a cerrar el malecón a partir de las 6 de la mañana de mañana porque con esto estamos tratando es importante remarcarlo Aníbal mañana a las 6 de la mañana malecón de Santo Domingo cerrado a las 6 de la mañana de mañana por la disposición de la policía municipal que dirige el general Manuel Lachapel estará pues acordonada allí el área y cerrada para con ello prevenir que la gente vaya a querer ver el oleaje y exponer vidas igualmente también está haciendo un llamado el alcalde de la capital para que a partir de esta noche cese la gente de colocar basura hasta el viernes a las 6 de la mañana estamos pidiendo esto como una medida de prevenir que los inbornales que hemos estado remozando y pues preparando para este fenómeno no puedan ser mañana contaminados con basura que se coloque de manera irresponsable en los inbornales esto es un esfuerzo compartido es un esfuerzo de ciudad horizontal sin protagonismo donde lo importante es la gente lo importante es colaborar en el cual hemos estado de la mano con el poder ejecutivo con el poder municipal generando lo más importante un espacio natural de convivencia de ir detrás de salvar al más importante que es la gente bueno hemos escuchado un par de veces eso de sin protagonismo se lo escuchamos también a un senador allá en Atomayor yo espero que no es que estén peleando entre las autoridades de que yo estoy saliendo más o si Aníbal nos vamos bajo ningún concepto aquí lo importante como siempre ha sido es colocar detrás de cada uno los esfuerzos el espíritu de emprender y de ayudar a que los dominicanos queremos conciencia y particularmente la ciudad de la capital que como bien decían importantes sectores hoy por vez primera la ciudad de Santo Domingo tiene un comité de emergencias que está actuando preventivamente y con ello evidentemente coayudando a que salvemos más vidas gracias Aníbal muchísimas gracias tanto a Aníbal Díaz como al coronel Rafael del Rosario Jefe de los bomberos del Distrito Nacional que nos ha acompañado durante la noche de hoy gracias a ustedes y a esta familia de ese DN gracias a usted buenas noches